Estoy con Francisco Peña, receptor de los Cardenales de San Luis y de las Águilas y Mueñas. Francisco, buena temporada este año, todo el tiempo en Grandes Ligas. Explícame cómo fue todo eso. Bueno, fue una experiencia inolvidable. Llegué al campo de entrenamiento de Grandes Ligas en últimas condiciones. Tuve tremendo entrenamiento de Grandes Ligas y me venía al puesto de ser el queche vacó de Yadier Molina. Y aprendí un mundo con él y de verdad que sí que fue una experiencia inolvidable. A ti te han chocado, te han tocado los catchers Fies Bruces. Primero te tocó Pérez en Kansas City, ahora te tocó Yadier. Son catchers que no le gustan salirse del juego. Pero vi que tuviste mucha acción. La lesión quizás de Yadier te favoreció. ¿Cómo fue la relación entre ustedes? Bueno, fue una relación muy buena. Fue una relación muy buena. Como dije anteriormente, aprendí un mundo con él. Él me llevó bajo las alas de él y estuvo ahí conmigo. Cuando estuvo lesionado, estuvo ahí ayudándome para tener ese equipo en óptimas condiciones. Tener ese equipo en control, tener ese equipo peleando para la post-temporada. Y de verdad que sí, fue una temporada muy buena. No me puedo quejar y si Dios nos permite, llegar en óptimas condiciones con ellos también. Si ellos deciden volver conmigo para allá. ¿Cuál es tu situación? ¿Sería gente libre o ellos te han hablado? Bueno, yo estoy todavía en el rato de 40 de ellos. Tenemos que esperar a que pase la ceremonia para ver qué pasa. Pero si Dios nos permite, estamos positivos. Y si Dios nos permite, regresar para allá. Si no, poner todas las cosas en manos de Dios. Gracias a Dios tuvimos una temporada buena. Y creo que si no es ahí, serían muchos lugares. Pero creo que es una buena oportunidad. Año entero en Grandes Ligas, otro glamour, otra cosa. Tú te has impuesto a eso, porque tu papá ha estado siempre en Grandes Ligas. Y tú desde niño estabas ahí. Pero, ¿qué se siente tu propio medio de estar en Grandes Ligas todo el año? Bueno, se siente muy bien. Se siente muy bien estar en Grandes Ligas. Poder aportar, poder ayudar a un equipo. Te hace sentir bien. Y de la forma que lo hice, en los campos de entrenamiento de Grandes Ligas estaba ahí. Estaba el prospecto Carson Kelly también, que tenía una buena oportunidad de ser el equipo. Prospecto número uno de la organización. Y nos dieron la oportunidad los dos para ver quién se ganaba el puesto. Y me llenó de mucho orgullo poder ganarme el puesto de ser el basco de él. Y de verdad que sí, que no hay palabras para describir eso. ¿Cómo te fue con el picheo? Sobre todo, los tsunamis, ese tipo de gente. Bueno, gracias a Dios, se sabe que el fuerte mío siempre ha sido llamar buenos juegos. Y tuve una buena comunicación con ellos. En especial con Michael Waka, con Michaelis, con el tsunami. Los muchachos jóvenes como Flattery, que estaba ahí también en Gomber. Y fue un año, de verdad que sí, que fue un año muy bueno para mí. Si fuéramos a hablar de cosas que tú necesitarías mejorar para mantenerte, ¿qué cosa harías? Necesito jugar. Necesito jugar aquí. Necesito jugar con las aiglas ibaeñas. Que me den esa oportunidad de jugar para llegar en optimas condiciones a los campos de entrenamiento. Como sabe todo el mundo, Yadir Molina, quecha todos los días. Le gusta quechar a él todos los días. Quiero coger mi turnito. Quiero coger el quecha a mi sinning ahí para, como dije anteriormente, llegar en optimas condiciones a los entrenamientos de Grandes Ligas para hacer un tremendo trabajo. Tu no vas a durar mucho en meterte en forma, ¿no? Bueno, no sabemos. ¿Cuándo tú vas a comenzar? Quiero ponerme ready, no quiero entrarme a lo loco. Quiero ponerme a correr y como dije, estar en optimas condiciones. Correcto. ¿Quieres preguntarle algo, verdad ya? Pregunta. Frank, háblame un poquito del ambiente en San Luis. Es decir, cómo es el ambiente, cómo te pudiste adaptar a la ciudad de San Luis. Y si en la ciudad los fanáticos son muy fervientes. ¿Qué recordaron de tu papá en los años que estuvo allá? ¿Cómo te familiarizaron tu papá y los fanáticos allá? Un mercado grande, esa ciudad grande. El mercado es una ciudad pequeña, pero es un mercado grande también. ¿Para el béisbol? Los fanáticos son loco con el béisbol. Son apasionados, son fervientes, como tú dices, le encantan el juego de béisbol. Lo único que se juega allá es pelota y hockey nada más. Así que ellos son su San Luis, los cadenales son los número uno allá y eso es lo que se ve allá. ¿Qué te recordaron de tu papá? Me recordaron de mi padre que fue un jugador aguerrido, un jugador que jugó muy apasionado, un jugador que siempre tenía una sonrisa en su cara y eso mismo traté de hacer yo allá. Tener una sonrisa y creo que me daban esa oportunidad de tratar de ayudar al equipo y gracias a Dios por hacer eso. Gracias y buena suerte.